Esa palabra, tu presencia no podría que se vaya a oyendo La distancia del momento me hizo reprensionar Encontrar mis razones, porque te amo más y más Cuando amarece el fuego y no está conmigo a mí Serán distinto mis tiras, teniéndote soy feliz Teniéndote soy feliz Los huevos, los huevos del pueblo de Cubilla, con los huevos románticos Para la abuela de Pacheco, con muchos queridos Para la abuela, Maribald Para la abuela, eso, cariño Simplemente no es tarde, eso es término de amor Que me espera, no se alargue, pues me duele el corazón Aunque me quede tu imagen, no me puedo comprobar Tu presencia hoy podría ese vacío de mí La distancia del momento me hizo reprensionar Encontraré mil razones, porque te amo más y más Cuando amarece el fuego y no está contigo a mí Serán distinto mis tiras, teniéndote soy feliz Serán distinto mis tiras, teniéndote soy feliz